Hemos tenido muy poco y hemos ido desarrollando los ladrillos, digamos, nivel a nivel. Bueno, una empresa comercial en primer lugar es una empresa pequeña que camina en una transición agresiva hacia una empresa grande. El argumento es el triángulo finanzas, tecnología y mercado. La tecnología, que en muchas ocasiones es el origen de una compañía, tengo una propuesta disruptiva que hacer que genera la oportunidad en ese nuevo mercado. El mercado es entender quiénes son tus clientes, cuál es la tipología de clientes, esto que ahora se llama el go to market, pues tenerlo muy claro. Y el tercer elemento del triángulo es el dinero. Dinero, dinero, dinero. Necesitas muchísima capacidad de financiación. Nosotros nacimos en el 2013 en Estados Unidos. No tuvimos dinero hasta septiembre del 16. O sea, nos pasamos aproximadamente cuatro años sin dinero. Nuestra familia proviene de una clase media-baja. Hemos tenido muy poco y hemos ido desarrollando los ladrillos, digamos, nivel a nivel. Pues hemos multiplicado por tres. O sea, que cuando todo esto empezó facturábamos seis millones. El año pasado, pues facturamos 18. Que nosotros estemos en esta lista, pues el fin es un honor. Si no atendemos esta forma de acceder a los satélites pequeños de observación de muy alta resolución, alguien lo hará. Y entonces ese alguien puede venir contra nosotros pronto. O sea, que es una lucha competitiva que no existe un competidor en España, casi ni en Europa. Nos encontramos con Israel, nos encontramos con China, poco con Estados Unidos, en la lucha internacional. Y ahí es donde se libra la verdadera batalla.